Seguimos con más noticias y es que la Asociación Nacional de Municipalidades ha iniciado la preparación de una hoja de ruta para el saneamiento del lago de Amatitlán, la cual contempla como primer paso la implementación de 16 plantas de agua. El ministro de Ambiente Sidney Samuels considera que para descontaminar los ríos y lagos del país serán necesarios al menos 10 años. Con el fin de iniciar con el proceso de saneamiento de los afluentes, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Edwin Escobar, dijo que los alcaldes que integran la Mancomunidad del Sur prevén la implementación de plantas de tratamiento de aguas, con el fin de contener la contaminación del lago de Amatitlán. Escobar agregó que se prevé que para el efecto serán necesarios al menos 600 millones de quetzales. No hay fórmula mágica, no hay fórmula química que pueda sanear un cuerpo de agua que está constantemente aportando aguas contaminadas. Lo primero que hay que hacer es dejar de contaminar esa fuente de agua y para eso hay que con seriedad reconocer que hay que hacer un tratamiento en toda la cuenca del lago de Amatitlán, del río Vialobos y el río Michatoya, empezando por la ciudad capital que es el mayor contaminante con aguas crudas, a los ríos El Frutal, Vialobos, Pinula y el de San Lucas también, que son los cuatro afluentes que se suman al río Vialobos para entrar al lago de Amatitlán. Mientras no tengamos plantas de tratamiento en el origen de la contaminación, no habrá agua mágica o fórmula química que pueda sanear un agua que se está contaminando. Le entra más agua contaminada de la que le podemos poner para limpiarla, ¿verdad? El decreto 26006 obligaría a todas las municipalidades del país y su respectiva prórroga también tener un saneamiento en los próximos cuatro a ocho años de dicha cuenca. Que se pueda hacer en un año es difícil, ¿verdad? Hoy queda un poquito más de un año para cumplir con el decreto 26006 que fue prorrogado para el 2 de mayo del 2017 y yo veo difícil que por lo menos los seis municipios de la Gran Ciudad del Sur y la Ciudad de Guatemala para esa cuenca del lago de Amatitlán tengan 600 millones de quetzales en recursos financieros para invertir en todas las plantas de tratamiento y alcantarillados necesarios para poder empezar a limpiar el lago de Amatitlán.